Imagina una gran fuente de jugosos trozos de pollo con intenso sabor a ajo confitado. Así es el pollo al ajillo. Uno de esos grandes clásicos de la gastronomía española que siempre gustan. Y es que, además de estar exquisito, es un plato barato y mucho más fácil de preparar de lo que piensas. Quédate para ver cómo lo hago yo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras recetas. Primero, salamos los trozos de pollo y los reservamos. Si queremos, les podemos quitar la piel. Esto va en gustos. Sacamos los dientes de ajo de la cabeza y los pelamos. Yo ya los tengo listos. La mitad de ellos van a ir cortados por la mitad y la otra mitad van a ir rallados. Calentamos un fondo de aceite de oliva en una cazuela y sofreímos los dientes cortados por la mitad para que aromaticen el aceite. Les vamos dando vueltas para que se doren bien por todos lados antes de retirarlos y reservarlos. En ese mismo aceite freímos a fuego medio las piezas de pollo previamente saladas. Volteamos para que se doren bien por todos lados antes de retirarlas y reservarlas. Y ojo, porque salpica muchísimo. Bajamos el fuego y en ese mismo aceite sofreímos los dientes de ajo rallados. En el momento en el que se empiecen a dorar, agregamos la harina y removemos. La tostamos unos segundos y después incorporamos el vino de Jerez seco y removemos otra vez para evitar que se formen grumos. Es ahora cuando devolvemos los medios ajos dorados y los trozos de pollo a la cazuela. Incorporamos también el juguillo que han soltado, que es gloria bendita. Añadimos un pellizco de tomillo y suficiente cantidad de caldo para que quede casi cubierto. Si no tenéis caldo, podéis utilizar también agua, pero será necesario que añadáis algo más de sal. Ahora solo queda cocer el conjunto a fuego suave durante unos 30-40 minutos o hasta que el pollo esté tierno y la salsita haya espesado. Y listo para llevarla a la mesa, espolvoreando la fuente con una cantidad generosa de perejil picado y acompañándolo de lo que más apetezca. Patatas asadas, patatas fritas, verduras a la plancha, ensalada… Cualquier acompañamiento le va bien. ¿Con qué lo sueles servir tú?